Viene uno más, porque por ahí está Beltrán también con la camiseta número 9 para entrar. Siete saques de esquina, la pelota viaja por el medio, remote, escupe el arquero. Aquí está, en el área, Infantino, Beltrán, Infantino, los argentinos se juntaron. La afición de la primera victoria de la campaña, viene el servicio, viene Beltrán, aquí está el quinto, Beltrán, Beltrán, Beltrán. Por abajo, Martínez, qué bien, Beltrán todavía rescata. No hay técnico que lo soporte, salvo muy, muy. Creo yo que se opaquen la claridad de la jugada, porque el arquero, el arquero cierra muy. Bregaló, aquí está Beltrán, bien, portantes, el daño había sido aplicado con cuatro goles, Viraki. Si no vienen por ahí mejores actuaciones, seguramente. Gracias. 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 Gracias.